Era más blanca que el agua, que el agua blanca era más fresca que el río. Naranjo en el flor y en esa calle desentío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y en ese barretón. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al final estar sin pensamiento. El fútbol en arango en flor, promesas en balas del amor que se escaparon con el viento. Después, qué importa de después, toda mi vida será ser que me detiene en el pasado. Eterna y fieca juventud, que me ha dejado acusado. Como me ha dejado, que me ha dejado, que me ha dejado. Para dejarme en el pasado. Tanto dolor, dolor de vida en la arboleda. Canción de esquina, con un pedazo de vida. En el pasado. El fútbol en arango en flor, primero hay que saber sufrir, después amar dejo y para partir. Y al final dar sin pensamiento perfume de naranjo en flor Promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado Eterna y vieja cuento que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz